La nieve brilla La huya y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó No dejes que sepan de ti Que no entren siempre me dijo a mí No haces sentir, no andes a ver ¿De qué más da? Suéltalo, suéltalo No lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo Ya no hay nada que perder ¿Qué más da? Ya se descubrió Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Desde la distancia Que pequeño todo es Temor que me aferraba No me va a hacer volver Soy libre y ahora intentaré Sobrepasar los límites Ya no hay más reglas para mí Por fin Suéltalo, suéltalo Suéltalo Que del frío reine ya Suéltalo, suéltalo No volveré a llorar Aquí estoy Aquí estaré Déjalo escapar Déjalo escapar En las entrañas de la tierra puedo entrar Mi alma crece Mi alma crece y hace espirales Sin parar Y un pensamiento en mí Surgió y cristalizó Ya no regresaré El pasado ya pasó Suéltalo 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 Subiré con el amanecer Suéltalo 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 La falsa se acabó Que la luz Salga otra vez Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó